Yo me le río en la cara, y no lo insulto porque soy un tipo educado, a los que dicen hacer programas de humor es caro. ¿Caro sabés qué? ¡Está caro! ¿Sabés cómo hicimos el programa para el TV? Con una cámara, con una cámara, un micrófono de cable. En la playa de Nojota hicimos un programa de humor con un invitado, ¿sí o no? Mandamos el material acá a Rosario y Bebe Pichichiro, que es un crack, hacía creer que teníamos dos cámaras, y está editado, y están en YouTube los programas, y la gente lo puede ver. Entonces, caro no es caro, muchachos, es gana, voluntad y creatividad. Y guita, obviamente. Claro, guita también, pero hay gente de creatividad. Sí, bueno, inclusive lo que estamos haciendo acá también, Capacín de Night, que por supuesto hay una producción atrás, porque es el estudio y todo bien, pero sale bárbaro, y nosotros estamos acá en Buenos Aires, con un puchito así, yo siempre digo, sin codificar, que a vos te puede gustar o no, pero era un programa de humor, sin codificar. ¿Por qué lo hacían? Con cuatro pelucas y cagándose la risa entre ellos, y el programa salía bien, y por lo menos en la tarde te rías un rato. Y hay idea que casi todos los estudios tienen pantalla, vos querés, ambientá una peluquería, ambientá una peluquería, ambientá un bar a la que está par, ambientá la calle, ambientá la calle. Muchachos, ¿por qué no ven Pepe Biondi, Carlito Balá, que hacían... Maravillas sin nada. No, hacían sketch, era cartón corrugado, pintado, la puerta que se abría al revés, y sin embargo lo que había dentro de esa escenografía, esos actores, eran cosas impresionantes, era una comedia todos los días. La verdad, nos quedan minutitos porque son 13.53, no, sería bueno que le reconozca como vino hoy. Por eso, ¿no? Era eso lo que iba a decir. Fíjate, no me la listo, no me la listo. Agradecer a la gente que nos sigue siempre, y por supuesto agradecerle también a Marcelo Martino, que hoy se incorporó al programa. ¿Por qué no? Porque la actitud de antes era esta, ¿no? Porque yo considero... ¿No? ¿Qué piensas, Marcelo? Sí, me parece que es correcto. Uy, terrible. Para mí arranca un mes con esa energía, capaz que le pegamos todo el mes así. Pero, coronel, yo lo contraté por esto. O sea, esto es como los jugadores de juego. Yo cuando me dijo, ¿cuánto querés ganar? Me dice, menos de dos palos no me muevo. Acá tenés dos palos. Dos palos por el streaming. Y le subo 30.000 pesos por el programa de televisión. A ver el pasaje terrible.